A continuación vamos a analizar dos problemas para el Barcelona, el primero nueva lesión, se ha hecho oficial la lesión de un crack después del partido ayer contra el español, hablaremos de los problemas que tiene el Barcelona con el posible fichaje de Erling Haaland y las palabras de Mateo Alemán sobre si puede ocupar el cargo dejado por Ferran Reverter. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos ya con la primera noticia. Vamos a hablar de la baja de Ronald Araujo. Al FC Barcelona se le siguen acumulando los problemas, como si le faltaran. Este lunes el club azulgrana ha emitido un nuevo comunicado médico con respecto al estado físico de Ronald Araujo, quien no pudo terminar el partido contra el español por molestias físicas. El charrúa se vio forzado a abandonar el terreno de juego en el descanso y un desafortunado Eric García ocupó su posición. Fue una noche espantosa para el Barça, que sigue su camino irregular y alarmante en esta temporada. Pero la pesadilla no ha acabado. Después de las pruebas realizadas a Araujo, los servicios médicos de la entidad catalana han determinado que el central sufre una sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda. Tal y como ha desvelado el club en un comunicado médico emitido hace minutos en sus redes sociales. En concreto, el Barça informó en el escrito publicado que las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que el jugador del primer equipo Araujo tiene una sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda. La evolución marcará la disponibilidad, así pues, los azulgrana reciben el enésimo mazazo de la temporada en lo que a lesiones se refiere. Las pruebas a Araujo encienden las alarmas en el Barça porque el jugador apunta a perderse el choque de este jueves en la Europa League contra el Nápoles. Eso deja Xavi Hernández en una situación muy complicada y con la defensa en cuadros considerando que solo estarán disponibles Gerard Pique, Eric García y un descartado Oscar Minguesa. En este sentido, todo apunta a que la pareja de centrales será la de Pique y Eric, pero el segundo ha quedado muy tocado después de sus 45 minutos contra el Espanyol. Además, a Xavi se le suma el inconveniente de que tampoco podrá contar con Dani Alves tras no ser inscrito en la Europa League. Por tanto, problemas serios en defensa de cara al próximo partido de Liga de Xavi Hernández. Vamos a hablar ahora de Erling Haaland y el nuevo problema que va a tener el Barcelona con el posible fichaje del noruego. Mientras el FC Barcelona sigue sumergido en su crisis interminable, la locura del mercado de fichajes no para su camino y tiene un claro protagonista. Erling Haaland, quien está a las puertas de decidir si se queda o no en el Borussia Dortmund un año más. Tiene a media de Europa esperando y cada vez son más los equipos que se unen a la batalla para conseguir su traspaso en caso de que abandone el cuadro teutón. Los azulgranas sueñan con Haaland y no es un secreto para nadie. Todo lo contrario, el Barça ve al delantero noruego como el próximo líder ofensivo del equipo a largo plazo y un jugador que puede ser, perfectamente, el reemplazo definitivo de Leo Messi. Sin embargo, el factor económico juega en contra del club. A día de hoy, financieramente, su operación es inviable. Y mientras el Barça acumula problemas, Haaland suma nuevos pretendientes. Si hace una semana se informaba que el Manchester United se retiraba de la competencia por el ariete del Dortmund, ahora parece que la situación ha dado un giro de 180 grados que dejaría al conjunto de los Red Devils como uno de los candidatos a hacerse con los servicios del futbolista. Que es que el United está en plena planificación de la temporada que viene, porque en el presente curso está lejos de cumplir las expectativas que tenía pese a que el equipo se había reforzado como pocos en el verano. Con traspasos de gran calidad como Rafael Verane, Haddon Sancho o el propio Cristiano Ronaldo, sin embargo, el equipo no ha carburado y genera más dudas que certezas. De allí que en las oficinas del Old Trafford estén en pleno movimiento para poder conseguir un cambio de imagen definitivo para el equipo, conociendo que Edinson Cavani abandonará el equipo o que Cristiano Ronaldo está en medio de rumores de una posible retirada. A todo esto se le suma que Ragnick abandonará el equipo a final de temporada. Se presume que Mauricio Pochettino ocupará el banquillo del Old Trafford y con él vendría una completa revolución con salidas y fichajes, pero quieren que el gran protagonista del nuevo Manchester United sea Erling Haaland con un reencuentro con su ex compañero en el Dortmund, Haddon Sancho. Ese es el factor que tiene a favor el United, porque Sancho y Haaland se llevaban muy bien en el Signal Iduna Park y formaron una gran pareja mientras compartieron en el equipo teutón. Queda ver si el jugador, en concreto, estaría interesado en vestir la camiseta del conjunto inglés de cara al próximo curso. En el Camp Nou saben lo peligroso que es el hecho de que se sumen competidores a la puja por Haaland, que apunta a ser una auténtica subasta en el verano. El director del fútbol del equipo azulgrana, Mateo Alemani, reconoció lo difícil que es la situación económica y las limitantes con el fair play financiero de cara a una operación de alto calibre como será la del noruego. Estamos trabajando duro. Hay que analizar cada situación. Contratar a un futbolista es diferente a contratar a cualquier otro tipo de empleado. Hay que tener mucho en cuenta. El fair play financiero, por ejemplo, es muy complejo. En este sentido, si el Barça es capaz de sanear o mejorar su economía en estos meses previos al mercado de fichajes, se podría entonces hablar de un traspaso. Si no, será imposible. Y ya para acabar, vamos a hablar de las últimas declaraciones del director de fútbol del Barcelona, Mateo Alemán. Ferran Reberter dejó recientemente su cargo de CEO del Barcelona y dejó huérfano su lugar en la directiva azulgrana. Desde entonces, se especula con que Mateo Alemán y director deportivo podría ocupar el vacío. Sin embargo, Alemán hizo que se esfumase esa posibilidad. Lo hizo en palabras para movistar la Liga, minutos antes de que diese comienzo al derbi entre Español y el Barça. Asumir el cargo de Reberter, Laporta y yo creemos que donde estoy es el sitio donde debo estar, dijo ante los micrófonos del citado medio. Y ya para acabar, vamos a hablar del interés del Barcelona. Por Debrich, en el Camp Nou buscan centrales para la temporada 22-23. Teme el Barça que Piqué, pese a que tiene contrato hasta 2024, decida acabar ese vínculo antes de tiempo y, por tanto, peinan el mercado en busca de posibles refuerzos para la retaguardia. Según FC Internews, el Barcelona tendría el nombre de Stefan Debrich en su lista. El futbolista juega en el Inter y su contrato vence en 2023. Ya en 2018, cuando Debrich aún estaba en la Lazio, el Barcelona se interesó por el neerlandés. Sin embargo, terminó mudándose a Giuseppe Meaccia. El tiempo ha pasado, pero no las ganas del Barça de tenerlo en sus filas. Según la fuente citada anteriormente, emisarios del Barcelona se habrían puesto en contacto con los agentes de Debrich para preguntarle qué le parecería aprobar suerte en la ciudad condal. Asegura FC Internews que Debrich ahora mismo está en conversaciones con el Inter para renovar su contrato. Eso sí, de momento las propuestas del club milanés no le han terminado de llenar. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!